Vamos a retomar nosotros el caso del expresidente Francisco Flores, porque los médicos del Hospital Rosales ya brindaron detalles sobre las evaluaciones realizadas al exmandatario. Deterioro neurológico irreversible. Este es uno de los datos que se desprenden del informe presentado por médicos del Hospital Rosales, que tuvieron acceso a su expediente clínico y quienes también pudieron examinarlo. Esa diligencia los médicos la hicieron por orden del juez, que dio luz verde a una petición de los querellantes. En conclusión, la condición del exmandatario es crítica. También se detalló que presentó un coágulo que produjo un infarto extenso y un edema cerebral. Los resultados de los exámenes coinciden con los realizados por el Instituto de Medicina Legal. Por ahora, el futuro del paciente es incierto. Sus defensores consideran que lo solicitado por la querella es una exageración y presentaron su queja ante juzgado quinto de sentencia. Pues no se nos dio el derecho de audiencia y eso es lo que está afectando evidentemente el derecho de defensa nuestro. Ya es innecesario tanto como se llama dictamen, como innecesario era, consideramos nosotros que era innecesario llamar a los del Hospital Rosales, cuando los médicos de medicina forense, que son los mayores acreditados en todos los tribunales, como se llama, habían emitido esa circunstancia. A las afueras del hospital continúan llegando personas que se solidarizan con la familia de Flores y amigos del exmandatario quienes esperan que se recupere. Norman Quijano llegó al hospital y habló de la última conversación que sostuvieron. Yo platicé con el presidente Flores la última vez el 24 de diciembre a eso de las 4 de la tarde. Veníamos de repartir juguetes del hospital Blum y lo saludamos por teléfono con don Roberto Yac, mi amigo, y decidimos con Roberto pasarlo a saludar. Lo vi bastante delgado, me comentó que había tenido unos problemas de sangramiento del tubo digestivo y le decía la mejor de las suertes. Quijano ha mantenido vínculos estrechos con el expresidente, pues incluso cuando corrió por la presidencia lo asesoró y estuvo cerca durante la campaña. Arena, mientras tanto, asegura que no se debe especular sobre la salud del exmandatario, a la vez que piden que cese el acoso hacia él y su familia. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.